Bienvenidos al canal, donde te hablamos sobre lo último en noticias de Estados Unidos y del mundo, suscríbete y activa la campana de notificaciones. A medida que crece la crisis, todos los planes de migrantes de Nueva York se encuentran con indignación. Pues amigos como sabemos primero, la ciudad probó hoteles, luego tiendas de campaña, luego una terminal de cruceros y luego gimnasios escolares. Mientras los migrantes continúan cruzando la frontera, el alcalde pidió el miércoles comprensión e ideas. Desde que decenas de miles de migrantes comenzaron a llegar a la ciudad de Nueva York el año pasado, la administración del alcalde Eric Adams ha buscado un lugar tras otro para albergarlos, hoteles, estacionamientos, una terminal de cruceros y un par de carpas gigantes en Randall's Haven. Entre ellos, casi todas las ideas han causado un gran revuelo. Pues compañeros ahora, el flujo diario de migrantes que alimentan la crisis se ha duplicado en las últimas semanas, dicen funcionarios de la ciudad. Hasta 700 inmigrantes llegan cada día a la ciudad, frente a menos de la mitad de ese número desde que expiró el jueves pasado el título 42, una política de la era Trump que permitía a los funcionarios de inmigración expulsar a algunos de los que cruzaban la frontera de regreso a México. Sin soluciones claras a la mano, la ciudad recurrió a albergar a algunos inmigrantes en gimnasios de escuelas públicas a partir de la semana pasada. Ese plan, como muchos otros antes, fue recibido con indignación casi de inmediato, no solo por activistas y grupos de derechos humanos, sino también por padres de escuelas públicas y las filas de los neoyorquinos comunes. El miércoles, la ciudad también comenzó a distanciarse de esa propuesta. Más de 67.000 inmigrantes han llegado a la ciudad de Nueva York desde que comenzó la crisis. De esas, 41.500 personas están siendo atendidas actualmente por la ciudad, dijo en William Sasson, teniente de alcalde de Salud y Servicios Humanos, en una conferencia de prensa el miércoles. Dijo que 4.300 personas habían llegado la semana pasada. Esa nueva afluencia de llegadas ha obligado a la administración de Adams a lidiar con nuevas capas de lo que ya era una crisis humanitaria y económica que la ciudad había gastado 1.000 millones para abordar hasta ahora, y puede costar hasta 4.3 mil millones hasta junio de 2024, según la señora William Sasson. Ha tensado la relación del señor Adams no solo con los neoyorquinos sino también con el presidente Biden. Como sabemos la semana pasada, miles de migrantes convergieron en la frontera antes del fin del título 42, pero los cruces se han reducido significativamente en la última semana. Los funcionarios fronterizos todavía están procesando a los inmigrantes que han estado bajo custodia durante días, A partir del miércoles, la patrulla fronteriza mantuvo a los migrantes bajo custodia durante aproximadamente cuatro días y medio, en promedio. Más de 3.800 migrantes fueron liberados el miércoles con una citación judicial de inmigración. Biden ha sido criticado por su respuesta a la inmigración por parte de republicanos y demócratas por igual en las últimas semanas, incluido Adams, quien dijo el mes pasado que el presidente le había fallado a la ciudad. La administración Biden se ha movido para restringir el flujo de migrantes, con nuevos límites sobre quien puede solicitar asilo en los Estados Unidos. Eso haría casi imposible para muchas personas calificar si no hubieran solicitado asilo en otro lugar. La llegada de inmigrantes ha puesto a prueba en particular a las ciudades de tendencia izquierdista de todo el país. Además de Nueva York, muchos de los migrantes están terminando en lugares como Chicago, Dandory, Washington, D.C., donde los líderes han tratado de enfatizar que son bienvenidos, al mismo tiempo que advierten que la gran cantidad de recién llegados está agotando los servicios. El principal destino de muchas personas que están cruzando sigue siendo la ciudad de Nueva York. Un refugio en Laredo, Texas, se llenó la semana pasada con venezolanos, que han constituido un número significativo de personas que vienen a la ciudad desde el año pasado. Algunos dijeron que se sintieron atraídos por la ciudad porque tenían amigos o familiares allí. Los migrantes han llegado de diversas formas, algunos con boletos que compraron ellos mismos o con la ayuda de organizaciones sin fines de lucro, algunos en autobuses flotados por otras ciudades estadounidenses o el estado de Texas, y en las últimas semanas, más vienen por avión. Para el señor Adams, los recién llegados han abierto un nuevo frente en la crisis de relaciones públicas sobre los inmigrantes, ya que los padres de las escuelas públicas encabezaron una serie de protestas por el uso de los gimnasios escolares esta semana. Para el miércoles por la noche, los inmigrantes fueron sacados de un cuñado de gimnasios donde se habían alojado, la mayoría ubicados en Brooklyn, aunque la ciudad dijo que el plan de usar unos 20 gimnasios podría reactivarse según sea necesario para el desbordamiento temporal. Pero el señor Adams también levantó las manos ante el tío vivo aparentemente interminable de propuestas, protestas y pivotes. Quienquiera que nos diga que no vayamos a algún lado, tengo una pregunta para ti, dime a dónde debemos ir, dijo Adams el miércoles. La pregunta número uno que les hago a todos ahora, continuó el alcalde, fuiste a Washington para conseguirnos más dinero. ¿Qué has hecho por los migrantes? ¿Y dónde te gustaría que los alojara? La señora Williams-Assam, la teniente de alcalde, dijo a los periodistas que la ciudad enfrentaba una grave crisis humanitaria y necesitaba que los neoyorquinos se unieran con un espíritu de cooperación y resolución de problemas, no de mariscales de campo de salón. Hemos visto demasiadas críticas expresadas en medias verdades, dijo. Buscamos sugerencias reales y constructivas, no puntos de conversación vanos. Dijo que la ciudad se estaba quedando sin opciones y que su capacidad de refugio estaba llena, lo que la había obligado a recurrir a opciones temporales como gimnasios y grandes espacios abiertos. Un grupo de migrantes de Venezuela observó la protesta desde un refugio al otro lado de la calle. Una, María Briseño, de 38 años, dijo que entendía por qué los padres estaban molestos. Las escuelas deben ser para los niños y la ciudad debe hacer un esfuerzo para albergar a los migrantes en otros lugares, dijo la señora Briseño, quien llegó a Estados Unidos hace siete meses con su esposo y sus dos hijos, quienes ahora asisten a otra escuela pública cercana. La señora Williams-Assam dijo que la ciudad había solicitado ayuda a los alcaldes y ejecutivos del condado en todo el estado, pero cuando los reporteros le preguntaron sobre propuestas específicas o qué municipios había pedido ayuda, se negó a proporcionar detalles. En cambio, dijo repetidamente que la ciudad estaba al final de su cuerda. La ciudad solicitó 350 millones en ayuda federal, pero recibirá alrededor de 30 millones, dijeron funcionarios de la ciudad. El miércoles, el presidente del condado de Brooklyn, Antonio Reynoso, pidió al alcalde, al Consejo Municipal de Nueva York y a la gobernadora demócrata Kathy Hocko que emprendan acciones legales para poner a disposición de los neoyorquinos que viven en refugios miles de apartamentos vacantes que no figuran en la lista. Dijo que la medida liberaría espacio de refugio para los migrantes. Hablando en Harlem el miércoles, Adams parecía exasperado por tener que explicarles a los neoyorquinos que la afluencia de inmigrantes había creado una crisis en la ciudad. Dijo que la ciudad, de alguna manera, había sido víctima de su propio éxito. Uno de los mayores impedimentos para resolver este problema es que la gente realmente no ha aceptado el hecho de que esto es una crisis, dijo el alcalde. Debido a que lo hemos manejado bien, la gente cree, bueno, no puede ser tan malo. No, es malo. El alcalde dijo que la ciudad esperaba de 13 a 15 autobuses llenos de inmigrantes en los próximos días. Imagen El señor Adams dijo que alojar a los inmigrantes en hoteles tenía implicaciones más amplias para la ciudad, más allá del costo de alojarlos. La mayoría de los inmigrantes que llegan han dicho que estaban ansiosos por encontrar trabajo, pueden volverse elegibles para trabajar legalmente si solicitan asilo. Sin embargo, el proceso puede llevar mucho tiempo, por lo que muchos están encontrando trabajos para mantenerse en la economía clandestina. Y tú dime, ¿qué opinas? Gracias por visitar el canal, suscríbete para más contenido y activa la campana de notificaciones para que estés al DIA con lo último en noticias de Estados Unidos y del mundo.